por el Grupo Mixto, y tiene la palabra la señora Bey. Señora Bey. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor ministro. La verdad es que usted a mí no me conoce. Yo a usted tengo el honor de conocerle desde el año 2007, en el que, cuando usted era juez, dictó una sentencia de cárcel contra unos compañeros del movimiento independentista catalán por quemar fotos del rey. Una sentencia que luego Estrasburgo tumbó, pero digamos que partimos desde aquí. Nosotros vamos a plantear dos líneas de análisis y seguramente van a ser las líneas que vamos a trabajar durante toda la legislatura. La primera es la línea de trabajo sobre la política de fronteras. Se han referido diversos portavoces a ellas. Me sumo a todas las preguntas que ha hecho la portavoz de Esquerra Republicana, pero le planteo y le adelanto que para nosotras el marco de gestión de la migración es el del derecho a la migración. Nosotras no pensamos que las vallas más altas y que los centros de internamiento más o menos opacos sean elementos de gestión que permitan, digamos, una gestión democrática o un abordaje desde la perspectiva del derecho. El Estado español es el gestor de la frontera sur europea, de una parte de la frontera sur. Usted ha hablado de fronteras del siglo XXI, de concertinas menos lesivas e incluso esta mañana han anunciado que usted estaba trabajando en un marco de asilo nuevo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace pocos días sacó una sentencia en relación a las deportaciones en caliente, que es una mala noticia desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos de cualquier persona demócrata. Asume que Europa se sustenta con la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes y eso son las deportaciones en caliente. Sus fronteras del siglo XXI no modifican mucho de las fronteras del siglo pasado. Unas vallas un poco más altas, unas concertinas un poco más amables, unos centros de internamiento de extranjeros donde el derecho se queda en la puerta y se encierran personas por no haber cometido ningún delito, unas deportaciones que permiten sedar a las personas que se resisten y redadas por perfil étnico que han sido denunciadas por varios estamentos europeos por ser racistas. Es decir, sus fronteras del siglo XXI continúan articulando la arquitectura del racismo institucional, aquel que trata diferente a las personas por su origen, incluso con la privación de libertad y la persecución, aunque estén amparadas por la ley. No siempre. Lo legal es legítimo y respeta los derechos humanos. Me avanzo ya a las declaraciones que usted ha hecho en diferentes momentos de que ni los centros de internamiento vulneran los derechos humanos, ni las fronteras, ni las deportaciones. Y aquí yo le pregunto qué le diría a usted a Samba Martínez o a Idrisa Diallo, muertos en centros de internamiento de extranjeros bajo custodia policial. ¿Qué le diría a todas las personas sedadas durante las deportaciones? ¿O qué le diría a las personas que fueron asesinadas en Tarajal y que todavía nadie ha investigado? ¿Va a investigar las vulneraciones de derechos humanos en todas las formas posibles que tienen las fronteras? ¿Cuál va a ser su política migratoria? ¿Va a continuar con el marco que establece la Unión Europea, aunque sea legal, de persecución y de política de la muerte? Este es el primer marco de trabajo que nosotros vamos a trabajar en la Comisión de Interior desde esta perspectiva, la del derecho a la migración y la de la denuncia sistemática del marco de fronteras de la Unión Europea, porque pensamos que se sustenta en la muerte de las personas migrantes. La otra línea de trabajo es en relación, evidentemente, al proceso independentista catalán y a su gestión como ministro de Interior en los últimos dos años y a partir de ahora. Usted hablaba de convivencia, usted hablaba de todos los valores que articula la convivencia desde su perspectiva. Nosotros, con permiso de la presidenta y del resto de diputados, pensamos que usted hizo una gestión de la reacción popular a las sentencias a hostias, y permítanme, señora presidenta, una gestión basada en la doctrina del shock, una vez más, y en la doctrina de la excepcionalidad política. Dispositivos policiales agresivos, desproporcionados, ocupación policial de Cataluña, agresiones y múltiples imágenes de abuso policial, incluso detención de dos alcaldes de la candidatura de Unidad Popular de nuestro partido, los alcaldes de Averjas y de Salrá y de un fotoperiodista sin orden judicial. Usted parece que va camino de seguir la misma estela que el señor Zoido. Entre los dos, en Cataluña, desde 2017, hay más de 1.300 personas heridas por dispositivos policiales y más de 290 detenciones. Se refería antes el portavoz de Esquerra Republicana a los CDRs y a las acusaciones de terrorismo, que parece que ahora ya no son tan firmes o que no hay tantas pruebas. Esta va a ser la política de su ministerio, señor Marlaska. La nueva ley de seguridad ciudadana se va a centrar en la persecución política del legítimo ejercicio de la manifestación colectiva. La represión a la disidencia y el derecho a la protesta van a marcar la nueva legislación y su gestión, solo con las catalanas o también, por ejemplo, con los sindicatos de vivienda y con la plataforma de afectados en la hipoteca cuando se pongan delante de la puerta de un desahucio para que no se desahucio a las familias. Va a continuar condecorando a la gente que los mandos policiales que fueron responsables de los golpes a nuestras abuelas y a nuestros jóvenes. El señor Pérez de los Cobes, el señor Trapote, va a continuar condecorando antidisturbios y a premiar la represión. ¿Qué va a hacer el señor Marlaska con las altas cúpulas policiales que han sido señaladas por falta de democracia y por falta de prácticas transparentes y efectivas? ¿Qué va a hacer usted con esto? Nosotros sabemos que no es lo mismo el Estado que el Gobierno y sabemos que las altas cúpulas policiales a menudo les hacen el juego. Pero nos gustaría saber qué va a hacer usted. Nos gustaría saber, porque son unas cúpulas policiales que nunca han sido purgadas y, por lo tanto, con mucho a limpiar. Y nos preocupa que su Gobierno tenga una política de izquierdas en términos de igualdad, de educación y de otros muchos aspectos, pero que luego tenga la mano dura a la disidencia política que usted ya ha demostrado. ¿Va a alargar a usted la excepción autoritaria para frenar la solución democrática? ¿Va a poner por encima la razón de Estado los derechos colectivos? Y, a cabo, sin euforia, pero con humildad, ni con todo el arsenal represivo desde 2017, no ha bajado ni una gota el apoyo al independentismo y tampoco al derecho a decidir, señor Marlaska. ¿En qué sociedad europea? Un 43% de la población desobedece al poder porque está cansada. ¿En qué? ¿Y usted cree que el autoritarismo y la razón de Estado es la solución para la garantía de lo que pide este pueblo? Gracias. A continuación, tiene la palabra el Grupo Euskal Herria Bildu, el señor... Y...